Estoy emocionado e incluso un poco nervioso. La posibilidad de conocer a Andreu, uno de mis ídolos de la infancia y un referente a seguir en el fútbol. ¿Qué tal, Jaume? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Me sentimos aquí. Con mi primer referente fuiste tú. Me gustaba mucho tu forma de parar, de estar en el campo y algunas cosas las he intentado coger de ti. Era un felino, tus reflejos, tu agilidad, eso es lo que más me llamaba la atención. Y aparte lo otro. Pero si no hubiera parado, no me hubiera llamado la atención. No, es que es verdad. Si no paras, en taxi, al final... Hasta gente de fuera que no me conoce me ha dicho, me recuerdas un poco a Palop en la forma de ser activo. A mí también me lo han dicho muchos. Cuando me ven, me dicen, Jaume me recuerda mucho a ti. Digo, pues ojalá tenga mucha suerte y pueda vivir lo que he vivido yo. Yo vengo aquí cada día y tengo que sentirme que las paro todas, si no, no me voy a gusto a casa. Y esa es mi manera de sobrevivir. Hay días que dices, aquí no entra nada. Ya pueden tirar lo que quieran, que no entra nada. Te sale innato, ya te tiras sin pensarlo. A mí me gusta Jaume la personalidad que tiene. Yo creo que es un chico que transmite confianza, que transmite energía, que transmite valencianismo. Cada vez que piso me estalla, pues se me ponen los pelos de punta. Es una sensación, ¿no? Para mí, como que me entra un escalofrío por el cuerpo. ¿Sabes lo que sentía? Cada vez que me pasaba esas cosas, yo sentía que defendía mi casa, defendía mi familia. Totalmente. O sea, yo sabía que mis padres estaban en la grada, mis hermanos. Cuando sabes que vas a la portería y de repente ves a dos de tu pueblo desde atrás ayudándote y dices, ¡Hostia, estos son de mi pueblo! Tú matas por ellos, tú matas porque quieres que se vayan contentos a casa. ¿Puede ser que yo te viera en los corners pegarte algún partido? Sí. Te lo voy a hacer en un partido. No te lo he visto hacer muchas veces, pero digo, ¿por qué ahora eso? ¿Igual es para activarse o...? Yo creo que era por algún pensamiento negativo. Ah, ¿para quitártelo o algo? Me hacía, mejor tenía un pensamiento negativo. A ver si me arremata y decía, ¡Que no! Y me he pegado dos puñetazos. Y dices, ¡Qué bueno! Entre que te megas dos puñetazos y se acaban en el corner y ya se te había ido el tema ese. Yo normalmente siempre tocaba los tres postes. Intentaba entrar en el pie derecho, los guantes no me los tocaba nadie. Porque un día se los puso un compañero, no voy a decir el nombre. Fui a mi sitio, ¡Ostras! Los guantes de los partidos. Claro, no quería estrenar uno porque estrenarlo en un partido a mí no me gustaba. Nunca. Y... ¡Vaya, no pasa nada! Me los pongo y tal. En el calentamiento me rompí la mano. ¡Ostras! No me toca a nadie los guantes. Sí, yo igual. A mí los guantes que estoy utilizando no me gusta que me los toquen. Y sí que tengo una manía que cada dos partidos me gusta cambiarlos. Yo los aguantaba un poquito más. Yo es que... Es que el patrocinio tampoco era muy extenso. Tenías 15 guantes. Tenías que aguantar un poco más. Ahora sí, me metían una goleada, los mandaban... Yo igual, yo igual. No vale para nada. Lo regalaba. Pero vamos. Yo igual, igual. Lo regalaba a la gente. Yo no los quiero. Te voy a contar una anécdota. Esta es buena. Yo jugué contra él siendo entrenador del Alcoyano. Y yo estaba en el Mestalla. Y yo iba al partido con la idea, ¿no? De presentarme, hablar un poco con él y tal. Lo que pasa que perdimos allí 2-1 y yo cometí un error grave en un gol. ¿Sabes? Bueno, pero fue una... Una jugada rara. Una cosa rara. Una cosa rara. Te hizo una cosa rara el balón, sí. Y me dio vergüenza ir a saludarlo, presentarme o hablar con él un poco al final del partido. Para que lo sepas. Muchas gracias por estar hoy junto a ti y te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor como valenciano, como canteano. Yo estoy convencido que vas a disfrutar muchos años de ser portero importante en el Valencia.